Ya estamos de regreso aquí, listos para la mesa de zona de juego. Hoy me acompañan Javier Bravo y Luis Castañeda. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, pues para comenzar a hablar con el del conjunto de León, que bueno, esta semana consiguió otra victoria fundamental en sus aspiraciones para llegar a la liguilla. Son siete partidos que están al mando de Javier Torrente, cinco victorias, dos empates. Y esto los ha catapultado desde el último lugar general, ahora ya el octavo. Por primera ocasión el conjunto Esmeralda termina una jornada en posición de liguilla. Y bueno, pues esto sin duda alguna invita el optimismo a la afición Esmeralda para bueno, pues soñar con algo que hace, insisto, hace siete jornadas, pues parecía imposible un torneo que prácticamente lucía perdido. Pero que bueno, pues hoy están a tres partidos, a nueve puntos de poder alcanzar la liguilla. Así es, una victoria que este fin de semana el conjunto de León le propina en su campo. Entonces, el conjunto de Monarca es Morelia, que dicho sea de paso, también se llevan de corbata al ojito de mesa. Otro técnico que cae después de enfrentar el conjunto de León, Morelia, último lugar de la tabla porcentual. Me parece desde la llegada de Javier Torrente el duelo más brusco, el duelo más rocoso, el duelo más complicado, ¿no? En el trámite del partido fue hasta el arranque de la segunda mitad cuando termina el conjunto de León por poner prácticamente las cifras definitivas, con un gol de Germán Cano y otro con gran jugada de Efraín Velarde y desvío de Maxi Morales. Me parece que la afición de León se puede ilusionar, ¿no? Yo no sé qué piensen ustedes, pero este tipo de partidos y este tipo de situaciones, me parece que la gente sí tiene razón en poder soñar con la liguilla. Ya están en puestos de clasificación. Yo creo que hay una cuestión importante. Cuando llega un técnico y hay un cambio tan radical como el que hubo con Torrente, es difícil no decir fue por el técnico, porque la plantilla prácticamente estaba confirmada. Ahora, ¿qué es lo que le pudo haber ayudado a Torrente para poder realmente enderezar un poco la táctica, enderezar, afianzar un once que para él es inamovible, que difícilmente lo va a modificar? Pues mucho tiene que ver con el entendimiento previo que ya tenían muchos de ellos. Ya se conocen muy bien. Yo creo que hay una columna vertebral que tiene el conjunto verde y blanco que realmente ha tenido muy pocos cambios en los últimos, ¿qué les gusta? Tres, cuatro años. Entonces él llega y prácticamente va a ser ajustes estratégicos, tácticos, quizás también un poco psicológicos, puede ser. Debe ser. Le dio un empuje emocional importante al conjunto. Pero, digo, cuando llega alguien y hay un cambio tan radical, es difícil no decir, fue por él. Hay una autoría muy concreta que tiene Torrente sobre el equipo. Pero otra cuestión importante también de este partido en particular es que es la primera vez que yo veo un León dominador en lo que va del torneo. De principio a fin, podríamos decirlo. Quizás, digo, hay lapsos del partido en los que Monarca sí logró tener una cierta capacidad de respuesta. Creo que el gol de la honra es muy sintomático de ese aspecto. Una táctica muy bien aprendida que logró Enrique Mesa en estos meses imprimir a su equipo. Lástima que ya no lo va a poder, y ya no le queda realmente mucho tiempo para poder, o le quedaba para poder renacer este equipo. Pero Monarca, digo, tiene ciertas, hilvanó ciertas jugadas que fueron parte de ese toque muy particular. Pero yo creo que es el primer partido, por lo menos, donde Torrente logra tener un dominio sobre el partido de manera muy clara. En los otros en los que ella venía ganando, no sé qué percepción tengan ustedes, pero yo creo que era más por una presión incesante y errores del equipo de enfrente. Digo, son errores que derivan de una presión que haces de tres cuartos de cancha para adelante. Pero en este era un dominio total de las tres líneas. Y los demás partidos había un cierto contragolpeo. Pero yo creo que ahí hay un dominio concreto que se ve en los propios resúmenes de las jugadas más importantes. Monarca realmente no sumó más de tres importantes más la que anotó con el gol. Que dicho sea de paso, un error garrafal de William Jabro. Así es, ahí vemos los goles justamente. Me parece que sí, León. También, por supuesto, aprovechó las facilidades que dio Morelia. Que bueno, pues me parece que también Enrique Mesa se equivocó demasiado en cambiar a su pareja de centrales. En el inicio del torneo estaba con Hugo Rodríguez y con Facundo Erpen. Y a mitad del torneo los cambió. Puso a Emanuel Echford y también a Sebastián Vegas. Y fue cuando justamente el equipo se cayó. Y bueno, ahora ya dejó de ser técnico el conjunto de los Monarcas Morelia. Vemos las jugadas de los goles. Primero, antes de finalizar el primer tiempo, una jugada polémica. En donde el balón le pega en la mano al jugador Sanzores del equipo de Morelia. No era penal. Y se marca penal. A mí me parece que sí, porque el salto no es normal. Tener el brazo doblado de esta manera. Tampoco el lanzamiento que se aventó aquella vez. ¿Quién fue el autor del penal? Aquel juego de la América que discutimos tanto. O sea, yo estoy viendo un jugador que está incluso inclinándose para bloquear el balón con su cabeza. Pero la posición del codo no es natural. Yo no veo en un penal, realmente no veo una mano deliberada. El codo está de esta manera. No veo una mano deliberada. Está inclinando la cabeza para hacer... Pero el codo de esta manera. Las manos van pegadas. Está saltando. La posición en una barrera, las manos van pegadas al cuerpo. Un penal que ciertamente cambie el rumbo del partido. Si Mauro Boseli llega a fallar ese penal, el cobro es muy pegado al poste. Sí, también da riesgo mucho. Prácticamente estuvo en riesgo de no anotarlo. Si León no lo llega a meter, me parece que la historia podría ser distinta. Es un gol que le da tranquilidad al León, que llega mesurado al medio tiempo. Quizás sin Javier Torrente en el banquillo porque estaba suspendido. Pero ve cómo arranca la segunda mitad. A tambor batiente y con dos goles que terminan por poner cifras definitivas. Yo creo que León fue superior, pero ese penal no era. Yo creo que no había una mano deliberada. Yo creo que sí hubo penal por la forma en la que brinca. Insisto, el fundamento de la posición en la barrera en un tiro libre es con las manos pegadas al cuerpo. ¿Voy a buscar esa jugada de la América donde tu fundamento fue otro? Claro que sí. No, no, no. Claro que no. ¿Tu fundamento fue otro? Pero aparte en eso sí fue una circunstancia distinta porque es una jugada donde... Es una jugada. Esta fue una jugada de balón parado. Entonces es totalmente diferente. Pero bueno, ahí fue antes de que termine el primer tiempo. Y ya para el segundo tiempo, bueno, pues León aprovechó dos desatenciones también en cuatro minutos. Es decir, en seis minutos Morelia se cayó y León aprovechó para meter los tres goles que representaron la victoria. Me parece que sí, sí ha levantado el conjunto de los Esmeraldas de León con Javier Torrente. Insisto, son siete partidos sin derrota, cinco victorias de ellas. Y bueno, pues ahora el cierre del torneo es claro, ¿no? Se visita al conjunto de Puebla, se recibe a Chivas y se visita a Cruz Azul. Son tres equipos que pues realmente lucen complicados. ¿Por qué? Porque cada uno a su manera sí todavía tienen posibilidades de pelear la liguilla. En el caso de Puebla, pues es un equipo que ha dado bastante sorpresa. Si bien ahorita está bajo el conjunto de León, pero ya le sacó el resultado a Morelia en los últimos instantes. Ya le sacó el resultado a Cruz Azul. Y sin duda alguna, bueno, pues el equipo viene motivado, ¿no? Tomando en cuenta que, bueno, pues están teniendo una participación, me parece, superior a las expectativas y a lo que tiene el conjunto camotero en cuanto a jugadores. Pero van a estar más preocupados porque les paguen, Luis Omar, los López Chargoy tienen una auténtica fiesta directiva. Es un factor en contra, sin duda alguna. A mí me parece que puede pesar ese tema en la recta final del torneo. Yo no sé qué piensan ustedes. Siempre pesa, siempre pesa. Porque no es la misma concentración que tiene un jugador con una... Cuando le tienes todo, ¿no? Que le pasó con Jaguars el torneo pasado. Y que siguen teniendo problemas, ¿no? A mí por eso ese tema de Puebla me parece que puede pesar más al conjunto camotero que a lo embalado que viene el conjunto de León. Pero bueno. Y bueno, después viene Chivas en casa. En donde, bueno, pues aunque perdió este fin de semana con Pachuca, fue un gran partido. Desatenciones. Y me parece que sí, Chivas también ha venido de menos a más en los últimos torneos. Y bueno, ahora con Matías Almeida haciendo algunas. Se ve un equipo un poquito más sólido. Pero que bueno, pues... Mucho más sólido. Bueno, mucho más sólido a comparación de los torneos anteriores. Y bueno, pues ahí puede también complicársele un poquito a los Esmeraldas. Su gran ventaja va a ser, por supuesto, ser locales. Y bueno, pues ahí es donde me parece que podrían conseguir el resultado más satisfactorio de estos tres que quedan. Y al final, pues Cruz Azul. Que si bien, bueno, también ya se quedaron sin técnico al despedir a Tomás Boy. Pues en los últimos tres partidos, sin duda alguna, pues buscarán cerrar de manera digna. Y a lo mejor en una de esas también, bueno, pues para no cerrar de la peor manera, les alcanza para darle una sorpresa por el conjunto de los Esmeraldas. Qué optimista eres, Luis Omar. El Cruz Azul es un zombi viviente. A mí me parece Víctor Vázquez declarando que ya no quiere regresar porque la Ciudad de México no es lo que esperaba. A Jofre Guerrón lo abuchan durante el partido y prácticamente le piden que se vaya del equipo. Tomás Boy renuncia diciendo que tomó un equipo perdedor. ¿Qué más le puede pasar a Cruz Azul? Nomás le falta convertirse en el América para que pueda ser auténticamente... O que le encuentren un fraude fiscal a... Alguna cosa por el estilo. Digo, Cruz Azul, más allá del tema de si se gana o se pierde, son demasiados temas los que tiene el Cruz Azul para el cierre de este torneo que lo que quiere Cruz Azul es que ya se acabe. O sea, si pudiera perder por default el partido contra el López, me parece que sería positivo para ellos. Yo no sé cómo llegue entonces el conjunto de Cruz Azul en la última jornada. No, va a llegar arrastrándose. Muy de capa caída. Digo, pues ya no se puede hablar de los Pumas para enaltecer el amor de tu América. No, no, no. Los Pumas, bueno, perdieron la oportunidad de regresar a los ocho, ¿no? Y sobre todo perdieron el Invicto, era el único equipo que había ganado todos los partidos en casa y llegó Tigres y... O sea, el único equipo grande, digamos, en plenitud. No, no, no. Ni siquiera la América está en plenitud. Pues el América está en sexto. El América está en sexto. ¿De los cuatro grandes? No, pues de los cuatro ninguno. ¿No ves a Chivas un poquito más? Ahorita el equipo más sólido, sin duda alguna, pues es Tijuana, ¿no? No por nada es el líder general. Completamente. También lleva prácticamente paso perfecto en casa. Y bueno, pues ahí está el equipo de Tijuana, que esta semana se convirtió en el primer equipo calificado. Y el Piojo Herrera calladito, sin tantos reflectores. En Tijuana haciendo buen papel, ¿eh? Digo, levantando la mano otra vez, y aunque no lo queramos ver la mano para la selección nacional. Tiene el Tijuana líder, ya lo calificó. Repito, sin tantos reflectores, que a lo mejor es lo que le estaba sobrando. Y con mi lluvia, porque en el momento en el que más cuestionamientos hay sobre la labor de Juan Carlos Osorio en la selección, él empieza a levantar la mano, empieza a pedir que le pregunten si quiere ir a la selección, si sí quiero ir, como no, pero quiero respetar el proceso. Pero yo creo que él finalmente lo está demostrando con hechos. Muy distinto a otros técnicos, como el mismo Tomás Boy, que él levantaba la mano para la selección mexicana, diciendo que como que no le gustaba la idea, pero él no, con hechos, no ha logrado levantar la mano, no ha logrado hacerse notorio para poder llegar a la selección. No, nunca. Un Tomás Boy que incluso el propio, el día que renunció, repartió culpas como comentaristas, en lugar de asumir el papel que él desempeñó. Entonces, sí, sí, tuve un fracaso, pero tú eres un metiche, pero tú eres un prensa mala leche, tú me estás insinuido. Bueno. La culpa es de todos, menos. Menos de, menos de hoy ya, ¿no? Bueno, ya a final de cuentas ya dejó al Cruz Azul, ya lo dejó en paz. Cruz Azul, Tomás Boy no se llevaron y bueno, pues ahora... Digo, lo dejó como lo encontró, tampoco se haya hecho muy mal el trabajo. Me parece que sí lo dejó un poquito peor. Y bueno, pues ahora pasamos a... Nos mantenemos en el profesionalismo, pero nos venimos un poquito más cerca. Vamos a hablar del básquetbol, que bueno, pues ya esta semana comienza el básquetbol, el regreso del básquetbol aquí a León, Guanajuato. Las abejas de León ya debutaron esta semana pasada, lo hicieron en calidad de visitante, al tener dos partidos allá en Ciudad Juárez, en el gimnasio Josué Neri Santos. Y bueno, pues se dividieron triunfos, una actuación me parece un poco convincente, las abejas de Guanajuato, sobre todo en el primer partido, aunque bueno, en el segundo les alcanza para conseguir la victoria. 104-89 fue el resultado del primer partido, una derrota bastante dolorosa para el equipo de abejas, que insisto, se vio muy mal en el primer juego. Sin embargo, en el segundo les alcanzó para rescatar la victoria. 80 puntos contra 61, mejor actuación, sobre todo la defensiva. Y bueno, pues habrá que esperar, porque si bien Garzas de Plata perdió los dos partidos contra Panteras esta semana, tiene jugadores de bastante calidad, tiene jugadores que forman parte, los 12 guerreros de la selección mexicana. Así que, pues jugadores como Edgar Garibay, el caso de Brody Angli, Estefén Soriano, Joaquín Villanueva, jugadores ex de pioneros, campeón de la Liga Nacional de Balancesto Profesional, que bueno, pues no participan, no van a defender su trono esta temporada. Pero sin duda alguna, Garzas será un duro, duro sinodal para el debut de las abejas en el domo este próximo martes. ¿Te deja tranquilo el debut de las abejas, Luis Omar? No, no, la verdad no. Insisto, quedó mucho a deber el equipo de abejas, y sobre todo el primer partido en donde falló demasiado el equipo de abejas. Y bueno, sin duda alguna, pues a ver si se le complica. Sin querer ponerte en aprietos, ¿cuál es la diferencia de puntos obtenidos por puntos recibidos entre los dos partidos? Digo, para tratar de hacer un balance. Ah, bueno, a fin, los puntos exactos ahorita, pues no, ahorita te los hago, pero bueno, fueron, fue, al final de cuentas, después de los dos partidos, termina con diferencia de más cuatro. Se recupera, porque bueno, el primero lo perdió por 15, el segundo por 19. Y un balance positivo. Exactamente, digamos positivo hasta cierto punto, pero insisto, lo que hay que resaltar demasiado es la cantidad de fallas que tuvo el equipo de abejas, a pesar de que bueno, sumó 169 puntos, fueron 169 puntos anotados en los dos partidos. La gran clave fueron los primeros cuartos, ¿no? Luis Omar en el debut de las abejas, cuatro minutos sin respuesta de puntos por parte de los leoneses, y en el segundo duelo, en el segundo duelo de esta serie, y lo mismo sucedió con el equipo de la frontera. Me parece que debe trabajar entonces las abejas, ya vivió estos dos primeros duelos de la temporada, arrancar muy concentrados. Yo no sé si el día de mañana, la casa pueda ser incluso un factor de nerviosismo para las propias abejas, de estar en una casa nueva, de a lo mejor estar en una buena entrada en el domo de la feria, y que volvamos a ver un primer cuarto lento, un primer cuarto lentos en la reacción. Yo no sé si ese tema pueda incluso considerarse para este debut de las abejas en el lomo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues hay demasiado que trabajar, sobre todo en lo colectivo, porque me parece que eso fue lo que les faltó. Son jugadores que, si bien algunos se conocen, se han enfrentado en otras ligas, pues no habían tenido tanto tiempo, y sobre todo no han trabajado tanto en estos últimos días. Y, bueno, pues lo más destacable, sin duda alguna, la actuación que tuvo Reyes Gallegos en el segundo partido, en donde anotó cinco triples, y, bueno, pues es donde podría venir a partir de ahí, pues el punto de partida para que, bueno, las abejas mejoren un poquito, insisto, sobre todo de manera colectiva, en cuanto a, bueno, sobre todo estos tres partidos que vienen, ¿no? Es uno el martes contra Garzas, un partido pospuesto de la semana anterior, y después viernes y domingo contra Correcaminos, también aquí en el domo. Yo digo que, mira, sin caer mucho en la alabanza barata, yo creo que las fallas que tienen bajo la pintura se pueden pulir en este tiempo ya de trabajo continuo. Yo creo que parte del bajo nivel que se mostró en este inicio tiene que ver con esa inactividad, o sea, un armado prácticamente exprés. Entonces, yo creo que esa es la gran ventaja que tiene, lo promisorio que tiene el proyecto de abejas en León es ese, que quizás ya con un trabajo ya no fallen tanto como lo que fallaban, ajusten quizás algunas cuestiones a la defensiva, pero creo que tienen material. Tienen material. Ojalá, no me equivoque. Pues ojalá, ojalá. Por lo pronto el debut es el martes, mañana martes. Llamó la atención en el transcurso de la semana pasada el costo de los boletos quedaron en 60 en los balcones. Es el último precio. Ya es lo menos. Sí, es lo menos. 60 pesos. Son dos semanas de regate. 60 pesos en la parte de arriba, en el balcón, por así llamarlo. 110 pesos en la llamada zona general. Y habrá una zona especial cercana allá a la duela que le llaman de nueva cuenta VIP, trayendo, digamos, esta idea que se implementó ahí en Guanajuato Capital, en la colmena, con estas salas tipo lounge. Son 180 pesos. ¿Hay lugar para hacerlo? No, no. Bueno, según tengo entendido, sí va a haber algunas salas pegadas al campo, pero aparte también dentro del graderío se van a condicionar unas gradas, una determinada cantidad de gradas, y aparte va a haber servicio especial. Cosa que, bueno, pues para el resto de las gradas no va a haber. La verdad, bueno, no conozco también exactamente cómo va a ser, pero bueno. Ahí están los tres precios. 60, 110 y 180. A mí me parece que las abejas pudieron portarse mejor con la afición de arranque. No son caros los precios, pero sí pudiste tener alguna promoción, pudiste quizá reducir un poco los costos. Imagínate un lleno en el debut de las abejas. Y sobre todo porque, bueno, esta semana va a ser tres partidos, ¿no? Entonces, los siguientes son dos partidos por lo menos cada quincea. Y hay que tomar en cuenta que debido a la cuestión de que no van a usar el domo en enero y febrero por la cuestión de la feria, el calendario se modificó y en octubre y noviembre van a ser, pues, de las siete series que se van a jugar en ese tiempo, de esas siete, seis abejas las va a jugar como local. Es decir, van a ser 12 partidos, 12, 13 partidos, contándole garzas, que van a ser en el transcurso de aproximadamente, son cinco o seis semanas. Entonces, la cantidad, se va a saturar la cantidad de partidos en el domo y, pues, eso sin duda alguna le va a afectar demasiado a la afición, ¿no? Porque, pues, te avienta todos los golpes, todos los partidos de golpe y, pues, en la segunda parte del campeonato prácticamente ya no va a haber partidos aquí en el domo, ¿no? Sí, pero en una semana como la que viene donde en esta, que hay tres partidos, este, difícilmente, digo, tendrías que ser Luis Omar Morales para pagar. Sí, sí, con cuatro. Podrías sacar el billetazo, ¿no? Los tres partidos, ¿no? Yo creo que un aficionado al básquetbol, digo, como el que iba a ver a los lechugueros cada semana, pues, pagaría uno o dos partidos, a lo mucho, ¿no? Pero ya tres. Entonces, ahí es donde yo creo que se pensaría mejor en una promoción. Quiero pensar que mucho de todo esto, lo que está sucediendo, quizás los movimientos constantes en los costos de los boletos, estos proyectos de las salas launch, digo, puede ser buena idea, no lo sé, pero mucho tiene que ver que fue un proyecto al vapor. Vamos, realmente, yo creo que el proyecto de las abejas, pues, original, vamos, de manera primigenia se pensó para Guanajuato Capital, en condiciones de la yerbabuena, con el público de Guanajuato Capital, y eso, hacer estos cambios tan bruscos a una sede como León, con otro lugar, con otras instalaciones, con otra infraestructura, pues, te remueve mucho, ¿no? Y tienes que hacer muchos ajustes, quizás al vapor, y te vas a equivocar mucho porque lo hiciste todo exprés. Entonces, yo esperaría que ya para... Les ganó el tiempo, eso sin duda alguna. Yo creo que para noviembre, diciembre, esperaría yo ya un proyecto ya más consolidado, ya saber bien a bien a qué nos enfrentamos, y ver si realmente vale la pena pagar tanto por tantos partidos en el domo, de manera seguida. Y sobre todo considerando que León es una ciudad todavía con una oferta mucho más amplia en cuanto a espectáculos se refiere. Es decir, yo como aficionado que le gusta el fútbol, le pensaría ir a media semana porque ya gasté el sábado para ver a León. Me parece que un costo más bajo habría incentivado a la afición a ir por el morbo, por apoyar, o por lo que tú quieras, al rumbo de la feria, incluso en bola con los amigos, con la propia familia. A mí me parece que de arranque los precios son altos. Yo no sé si se vaya a notar mañana. Me parece que fue el error, ¿no? Sobre todo considerando que es el primer año vienes de ser el equipo rival durante seis años, llegas a tu nueva casa y pues sí pudiste haber un poquito puesto los precios más bajos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de los abonos, que aunque, bueno, en eso al equipo también le ha hecho falta hacer un poquito mayor énfasis en la distribución de los abonos, los precios son $2,490, la zona VIP, $1,490 la zona general y me parece que $900 en la parte de arriba. Pues, por ejemplo, los $2,500 se asemejan mucho a los $2,900 que cobró el Club León por el fierabono por los ocho partidos de temporada regular y los dos de copa de este torneo. O sea, una estrategia. Exactamente. O sea, son unos costos muy similares tomando en cuenta, bueno, la diferencia de lo mediático que se vuelve, que es el fútbol a comparación del básquetbol. Y abejas iba a dar tour por el lomo de la feria y estas cosas que le ha faltado al León. Por lo menos ahorita, ¿no? Pero bueno, pues... ¿El treinamiento por desabiertas pudiera ser? También, sin duda alguna. ¿Promoción exclusiva? Pues, es lo que se intenta hacer con esta parte de la labor social, pero bueno, Y donar, diles algo. No, no, no. Tú estás más cerca, digo, echándonos la mano. Pues ahí, sin duda alguna, pues, es bueno el esfuerzo, pero sin duda alguna, pues, hasta que se vea el desarrollo de este proyecto, los avatares de la Liga Mexicana de Básquetbol. Yo creo que tienen mucho que ver. Y va a ser clave el papel de la afición en el proyecto de las abejas de León. Si la afición se volca y apoya a las abejas, me parece que este proyecto tiene para quedarse muchos años aquí. Si no, la historia puede ser más difícil. Ojalá, ojalá que se quede, Por lo pronto, el martes, mañana martes, 8.15 de la noche es el partido. Las puertas del domo estarán abiertas desde una hora antes. Así que, bueno, pues, para todos los interesados en el básquet, ahí acudan a apoyar a las abejas este martes y también viernes y domingo. Y bueno, pues, para cerrar, Javier, la semana pasada quedamos pendiente de hablar del centenario de la América. Yo no estoy tan de acuerdo, creo que ya... Se lo merecen, Luis Omar. Ya fue, ya le ganaron a Tijuana el centenario. Yo creo que lo que merita Luis Omar, y yo creo que, digo, no debe ser para ti menor como aficionado de la América, pues, analizar un poquito de este centenario, mucho quedaron a deber. Eso sí, mucho quedaron a deber. Ese balón de plástico que estuvieron regalando como parte del centenario, una imitación retro, un diseño retro, yo creo que es muy sintomático de los festejos en general. Un balón chafa, es decir, un centenario, un festejo chafa. Mucho también tiene que ver con el olvido de las glorias de la América cuando nació como equipo. Pelean mucho que deberían de contarle los torneos que ganaron en los años 20, es que porque la liga mayor y la liga mexicana estaba cimentada. Bueno, si estás peleando esos campeonatos, que según esas cuentas serían cuántos campeonatos? Son cuatro más. ¿Cuatro más? 24 al 28. Serían 16. 5 al 28. 16 torneos del balón pía mexicano. Bueno, si estás peleando... Pero según mis cuentas, no. Según mis cuentas, no. A lo que voy a decir, pero estás de acuerdo que es una pelea, esos torneos, esos de los años 20, los años 30, que América estuvo sacando la casta. Ok. Yo no estoy de acuerdo con que se cuenten esos torneos, porque si estás hablando de la liga mexicana de fútbol, por eso cuentas a partir de 1943. Porque a partir de 1943 nace la liga nacional. Estás ya integrando equipos de provincia, estás incluyendo un torneo mucho más amplio, que implica, evidentemente, los baluartes que había en Veracruz, que no tenían reflectores. Los baluartes que había en Jalisco, que tampoco tenían reflectores. Pero bueno, esa es otra historia. Si estás peleando eso, entonces, ¿por qué los olvidas a la hora de festejar tu centenario? ¿Dónde quedó Rafael Garza Gutiérrez Récord, por ejemplo? No, de hecho, fue el único que se consideró, pero sí hubo falta más jugadores de esa época de los 20, de los 30, de los 40. Exactamente. El brasileño, que hoy está prácticamente en el abandono. Es un señorón que le podría sacar muchísimo provecho. La institución incluso, ni siquiera digamos ya... Y más recientes, por ejemplo, Adrián Chávez, que es el cuarto o quinto jugador con más partidos en la historia de América y tampoco es considerado como entre los jugadores históricos, cosa que, por ejemplo, vemos el caso de Raúl Jiménez, que si bien, por supuesto, no está en tela de juicio de su calidad, no por nada está en el Benfica, pero sin embargo, pues no hizo nada con el América como para poder considerarlo un histórico. Mismo caso de Rubén Zambuesa, que si bien, bueno, colaboró para ganar dos títulos, pero en lo individual me parece que tampoco ha sido tan desequilibrante como sí lo fue en su momento el caso de, por ejemplo, de Guadalupe Blanco. Incluso, aunque no ganaron títulos, me parece que fueron más desequilibrantes y hicieron más por el equipo en su momento jugadores como el caso de Chava Cabañas, Chucho Benítez, ¿no? A mí me parece que la directiva del América solo ha visto el América reciente, justamente olvidando lo que tú mencionas, Javier. Apela mucho el América a la grandeza, incluso con Carlos Salasraqui hubo una campaña de que América es muy grande, pues el centenario les quedó muy pequeñito, van a pasar 100 años para que vuelvan a tener, lo que daríamos muchos aficionados de cada uno de nuestros equipos por vivir una ceremonia de este tamaño, a las propias abuelitas cuando cumplen 100 años se les hace una fiesta en grande y qué triste que en las épocas siguientes hablemos de que el centenario del América se recuerda por un himno plagiado, por un logo plagiado, porque llegó Ricardo Lavolpe como director técnico, porque no hubo un duelo de celebración, estuvo más interesante la despedida de Sague donde enfrentaron a aquel Barcelona de Puyol y Ronaldinho, que esto, ni un duelo del centenario pudo haber. Realmente yo no veo un centenario, un festejo enfocado hacia el aficionado, donde se tome en cuenta él. Yo creo que un indicativo es este partido que hicieron Antiguas Figuras de la América contra Antiguas Figuras de Chivas en el Jalisco, o sea, prácticamente al 75% de su capacidad. Eso te habla de lo que pedía el aficionado y no se lo diste. Lo que le das es un balón cháfar, insisto. Ojalá fuera y conozco alguna imagen. Con las agujetas impresas, ¿no? Impresas en lugar de... Vamos, realmente el festejo queda mucho a deber, queda mucho a deber incluso para los propios americanistas. Antonio Carlos Santos que fue a este evento que armaron con figuras, dicho sea de paso, también de 80s para acá. No recordaron mucho, quizá nada más Carlos Reynoso, Enrique Borja en algún momento más. Pero dentro de ese grupo de jugadores que recibió en el homenaje en el Estadio Azteca, un Antonio Carlos Santos que fue bajo protesta y por eso no se puso la playera actual porque ni la playera supieron elegir. Entonces, eso te habla de un americanismo que se enfrenta hacia un equipo que no le responde de la misma manera, no le responde aún con los éxitos. Y yo creo que algo todavía más sintomático, ¿dónde están los jugadores de la cantera? Porque tuviste a lo mejor una América que te quedó mucho a deber, no ganó nada a lo mejor en los 90s. Pero muchos jugadores que eran firmes y puntales en ese equipo y que mantuvieron por lo menos a la América en cuartos semifinales de liguillas. Y yo creo que eso no lo reflejaron. Eso les quedó muy, 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 muy pequeño ese festejo para un centenario que debió haber sido mucho más grande. Y que en la actualidad, bueno, pues de por sí mexicanos hay pocos por la cantidad, son 11 extranjeros los que están en el equipo de la América, pocos mexicanos y canteranos, pues dice, diga, los únicos canteranos pues es el caso de Hugo González que pues sigue, todavía se mantiene como suplente de Moisés Muñoz a pesar de que ya demostró su calidad de Hugo González. Gil Burón, el lateral izquierdo que en su momento ya se tuvo que ir a Querétaro por falta de oportunidades y también el central Ventura Alvarado que bueno, pues es un México estadounidense que en este torneo pues se le ha pasado lesionado. Entonces son jugadores pues que realmente pues ahorita no son los que figuran más en el equipo y que sin duda alguna le hace falta al equipo principal de la América al titular un jugador de raíces americanistas. ¿Y a quién culpamos entonces? ¿A Peláez? ¿A los dueños del equipo? ¿A la afición que no exige? ¿De quién es la culpa de este centenario tan chaval? Yo creo que el aficionado sí exige y el aficionado sí exige y tan exige que se refleja. El tema yo creo que sí mucho tiene que ver Ricardo Peláez. O sea, este video que por ahí estuvo circulando donde no se acerca Antonio Carlos Santos y ni creo que Antonio Carlos Santos hubiera estado muy urgido de saludar a Peláez pero te habla precisamente de un tipo que no tiene ni siquiera la sensibilidad no tiene el oficio para estar donde está. Sí, yo creo que era de los digo, muchos difieren conmigo que no era un buen jugador o era un buen jugador a mí me parece que Peláez era un buen jugador a secas tampoco era una gran figura pero tampoco se me hace que sea un gran directivo. Yo creo que mucho tiene que ver que se le ha consentido mucho en el América todos los deseos que él hace se le cumplen él prácticamente tiene su feudo y el que está de acuerdo con él tiene cabida en los festejos tiene cabida en los proyectos y el que no está de acuerdo con él se va. Ahorita él tuvo una gran influencia para que Ricardo Antonio de la Volpe llegara en este momento a la dirección técnica pero llega a tener una diferencia con él que yo creo que la va a tener y se va a ir. No va a tardar mucho la va a tener y va a salir porque Peláez lo quiere. Y van dos proyectos fracasados está el caso de Matosas y está el caso de Nacho Ambriz que la afición terminó. Y Mohamed también aunque fueron campeones realmente la forma en la que terminó no fue la idea. Y entonces la gente termina pidiendo que se vayan a Chambriz que se vayan a Matosas el que sigue debe ser Ricardo Peláez porque me parece que el centenario fue la gota que debería derramar el vaso justamente para esto que dices confirmar que no es un directivo a la altura de una institución como la América. Pues ahí está el gris centenario de la América ¿no? Un himno pues realmente plagiado ¿no? A la legua se nota la similitud. ¿Tú como aficionado ¿cómo te sientes? No, pues por supuesto estoy totalmente de ese acuerdo. Lo que sí y no es por defenderlo es el logo que vimos hace unos instantes de la Fuerza Aérea ese sí no lo hizo el conjunto de América entonces bueno ese es exactamente ese logo no es oficial así que para aquellos que decían que todavía más plagios y todo eso No, no, no. Bueno, también muy sintomático de lo que es el americanismo No, mira este Se les están acabando las ideas Este logo es bien sencillo un aficionado que se ha encargado de hacer ilustraciones obviamente de la América tomó como base el logo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en todo caso sería su plagio no del club Sin embargo la cuestión fue que el Club América de repente comparte ilustraciones de este aficionado entonces compartió este logo y bueno pues ya como lo compartió la América sin adjudicárselo todo el mundo dijo pues ya está plagiando logos pero bueno este logo por lo menos este no lo plagió el himno sí Qué buen consuelo Luis Omar muchas felicidades por el centenario Bueno, pues ahí está la situación del gris centenario del conjunto de las águilas de la América por lo pronto bueno, pues gracias Javier gracias Luis aquí llegamos a el fin de la mesa de zona de juego y también llegamos al final de la revista de la una a nombre de Arnaldo Cuellar y de todos los colaboradores de zona franca le agradecemos su presencia el día de hoy y nos vemos mañana martes y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo